El joven estaba próximo a cumplir los 18 años, el 26 de noviembre próximo, y de que algunos sectores pidieran que fuera juzgado aplicando el Código Procesal Penal, la medida fue conocida en el Tribunal de Menores como establece la ley. La vista se conoció en medio de reclamos de familiares y amigos que se amontonaron frente al tribunal para pedir que se juzgara como un adulto. El hecho se produjo el pasado sábado cuando el menor le propinó una puñalada a su ex pareja porque ésta se negaba a sostener una relación sentimental y sexual con él. Ahora, yo quiero que me digan, si ese muchacho que dentro de un mes cumple su mayoría de edad, 18 años, pensó como menor para meterle una puñalada como sinvergüenza porque la muchacha, su ex novia, no quería tener nada con él. Entendamos los hombres de una vez y por todas, me lo decía la pastora Luz.